Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como enseño por el título, creo que lo voy a titular el último maquillaje de verano, despidiendo el verano, algo así. Simplemente porque voy a utilizar así colores pasteles, guachis, como mis uñas, que tenía muchísimas ganas de grabar con estas pedazos de uñas que me hizo Sarai. Pero bueno, realmente este maquillaje lo puedes utilizar cuando quieras. Si a ti te gusta, ya nos vale. Así que es verdad que ya tengo ganas de empezar con los colores otoñales. Era una perfecta excusa para probar una sombra en particular, que es esta, que la veremos con más detalles. Como se puede ver, de Constance Carroll. Tras el directo que hizo Ratolina, me apunté 10 sombras y tengo que enseñar muchas sombras. Así que en el vídeo de hoy voy a probarme esta. Estoy pensando publicar en las próximas semanas un vídeo de las compras que he hecho en maquillaje en verano, porque son unas cuantas cosas interesantes a mi parecer, pero no como para que cada una tenga una temática. Así que lo voy a enlobar todo dentro y enseñaré todas esas sombras. Tengo muchos proyectos en mente. También me gustaría probármelas, como he hecho algunas veces los vídeos este de paleta en la que me pongo cada swatch en los ojos. Quiero hacer ese formato en Instagram y las sombras de Constance Carroll son muy gustosas. Gustosas no. Tienen muchas papeletas de caer en esa sección de vídeo. Lo que nos concierne en este vídeo es que voy a hacer un maquillaje con cosas, en algunos casos que no he probado, otras que llevo mucho tiempo en mi colección, que me gustan bastante. Un batiburrillo porque me ha apetecido. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que sería todo de primers. Voy a utilizar cuatro cosas. Como primer de rostro voy a utilizar el primer anti-smoke de Belle. No tengo muchos primers de este estilo en plan que aporten un poco de luminosidad, pero no brillantes, sino de hidratación en la piel. Un aspecto de frescor, como muy suave, respetando mucho la piel. Entonces pues tiro mucho este primer. Yo creo que más de una vez ya lo he enseñado en el canal. Lo sigo utilizando, así que guachi. Vamos a empezar con los ojos. Entonces el primer que voy a utilizar en los ojos es sinceramente el que he estado utilizando todo este verano. Yo estoy muy enamorada del primer de Catrice, pero es que este primer me ha dejado loca. Me lo pillé en el tono más claro, juraría, light exactamente, y es muy claro. Aun así no me disgusta, pero es muy claro. Yo creo que el tono premium, premium, que el tono medium no me iría nada mal. Y que con esto no puedo maquillar a mucha gente, la verdad. Así que cuando tenga la oportunidad me pillaré el otro tono. Tampoco es que de una cobertura excesa, pero ya se ve claro en mi ojo. O sea que, para otra persona ni te cuento. Voy a ir aplicando también el precorrector para que se asiente y después podamos quitar los pliegues iniciales y ya poner el corrector del Tiri. Igual que la prebase, lo aplico con los dedos para calentar un poco el producto y que se asiente mejor en la piel. Como es un corrector densito, prefiero hacerlo así que con brocha. Es una bestialidad este precorrector. Me encanta. Es otro producto que no me falta en caso de que me maquille. Y como último producto de Press, voy a utilizar el gloss en el tono crystal clear de Gotti con Crash. Esto pica mucho, ¿vale? Ya he enseñado varias veces por Instagram y por aquí que soy amante de los productos que aportan frescor, que aportan un poquito de picor, que te ayudan a dar volumen en el labio. Pues no tanto porque busque ese efecto de volumen, sino porque me gusta esa sensación en los labios. Quiero utilizar este en pantalla para que podamos comprobar ese cambio de efecto. ¿Por qué? Pues porque yo no presto atención normalmente cuando lo uso. Entonces me he acordado antes de aplicármelo de callarme y hacer unas tomas en silencio para ver cuál es el resultado después. Ahora vuelvo. Vamos, esto pica mucho, ¿eh? No me lo iba a comprar, pero mi amiga Miriam quería probarlo y se lo compré para su cumple y fue como, venga, voy a caer. Ya lo he probado a veces. Estoy así de preocupada porque sé cómo pica, ¿eh? Es una textura súper aceitosa, no es para nada tipo gloss y ya está picando. Me lo acabo de aplicar y ya está picando como en su muela. O sea, pica. Si no soportáis muy bien el picor, ni lo veáis. Si más o menos, pues podéis probar. Tampoco, está muy caro, son unos diez y pico. Pero yo ya te digo que picar, pica. Vamos con los ojos. Como la sombra que he enseñado es morada, he decidido aprovechar y probar uno de los productos que he comprado últimamente este verano. Es un producto de Kiko, un long lasting, porque me acerqué a la tienda para leer un vídeo en particular. No sé si sabéis de qué hablo. Y flipé. No pensaba comprarme ningún long lasting, pero es que han traído nuevos y entre ellos este tono. Hubo cuatro tonos que me parecieron increíbles. No me pude resistir y fue uno de los que cogí. Voy a acercarme un poco. Dios, antes que me duele mucho. O sea, dolor que me pica. Vamos a hacer zoom para que se vea perfecto. Yo no puedo utilizar estas sombras solas sin prebase porque me crean pliegues y demás. Por eso utiliza la prebase abajo. Si tu párpado es seco y no tiene normalmente problemas con la sombra, pues podrías utilizar solo este producto. He sido un poco monger porque quería utilizar esto para que me salga el maquillaje súper cortado. Y ahora se me va a sacar los lácteos y no voy a poder difuminar. Voy a difuminar el producto, los cortes sobre todo. Lo que sí he notado con este producto es que cuando lo difuminas se pierde el color bastante. Tiene un ligero brillo en tonos plata. No es completamente mate. Pero para las personas a las que nos gustan los tonos pasteles y lilacios, es que es impresionante. Me parece muy original, la verdad. Y ahora voy a ser lista, me voy a poner washi tay en el otro ojo. Estáis viendo el color que está cogiendo el labio. Me pica mucho. La primera vez que lo probé, lo conté. Temporalmente estuvo 15 minutos sin dejar de picar. Constante. Que eso se hace eterno. Así que entiendo que sí que tiene efectos. Lamping, ¿verdad? Que yo no es lo que voy buscando. Entonces no me fijo en exceso en eso. Vamos a dejarlo así. Como ves, como digo, se pierde muchísimo el tono. Pero si vas a utilizar sombras encima, como es mi caso, pues tampoco es que sea necesario. Porque además las sombras de Constant Carrol tienen bastante potencia. El pincel que estoy utilizando, que no lo he dicho, es el 108 de Wailoa. Del pack de ojos. Y el jumbo, que tampoco lo he dicho, no te acostumbras ya a grabar. Es el tono 58, ¿vale? Por si lo queréis pillar por web o lo que sea. No creo que hubiese ningún tono parecido. Pero bueno, yo lo explico por si acaso. Me he traído varias paletas porque no sabía exactamente cuál utilizar. Todas tienen unos tonos lilas. Así que voy a ver cuál es la que más me encaja. Por un lado está la Bride de NYX. Que sería este tono el que cogería. Por otro lado tenemos la New Nude de Huda Beauty. Que tiene este lila. Muy bonito también. Pero creo que más apagado. Me puedo ir a por los otros. Ya que tampoco vamos a hacer mucha mezcla de colores en los ojos. Y por otro lado tengo la paleta Book of Magic de Beauty Bay. Que tiene este. Muy rosa. Puedo empezar con este que es más clarito. Y después ver si utilizo el de NYX. Para dar mayor potencia. Todavía no he recogido los pinceles de vacaciones. Y tengo un batiburrillo de cosas increíbles. Voy a utilizar el tono Enchanted de esta paleta. Y estoy utilizando para ello el pincel 105. También de Wailoa. Me he hecho muy fan de estos pinceles. Me alegro mucho haber cogido tanto el pack de rostro como de ojos. Porque los estoy utilizando un montón. Son las brochas más suaves que he encontrado en mi vida. Y con ello pues difuminamos un poquito la transición. No sé si en cámara se notará tanto. Pero en persona se ve la diferencia entre un ojo y el otro. Voy a coger un pincel limpio ¿vale? Es de Paulyer. La referencia es el 20887. Y es bastante grande. Muy, 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 muy suelto. Y sin nada de producto. Le voy a dar justo en la ceja. Para difuminar más el corte. ¡Buah, qué guay! Ha quedado súper bien. Y después con el pincel que hemos utilizado. Para difuminar el Jumbo como tal. Le quito un poco el exceso en un papel. Voy a utilizar la sombra de NYX. Que es un pelín más oscura. Y puede que tenga un poco más de pigmento. Más concentrado en la V. De todas formas no vamos a marcar mucho cuenca ni nada así. Es como si fuese un ahumado. Pero en vez de tonos oscuros. Pues en tonos liláceos. Vuelvo al pincel del tono lila. Y ahora vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a utilizar la prebase de glitter. Porque aunque las sombras de Constant no son pigmentos sueltos como tal. Así que me gusta asegurar que se vaya a adherir bien. Y que no tenga tanta caída. Utilizo la prebase de pigmentos de NYX. La aplico de la misma forma que hemos utilizado antes. Tanto prebase como precorrector. Me gustaría probarla de Corazona. Pero todavía no me echo con ella. Me da mucho coraje hacerme con productos que son tan similares. Y ya tengo uno en la colección. Pero bueno, terminaré haciéndome con ella seguro. ¡Uah! Y después esta maravilla que es el tono 18. Es que es tan bonita. Es que me puede de verdad. Es que es muy bonita. Cojo con el dedo. Porque así vamos a aplicar mayor pigmento. ¡Dios santo! Y para el párpado. No he probado esta sombra, ¿vale? La estoy probando por primera vez. ¡Oh! ¡Excuse me! Tengo pigmentos, por ejemplo. Tengo uno de Inblo que es precioso. Entre rosa, morado y demás. Y es que esto es igual. En cuanto a intensidad, calidad. Incluso diría que ahora mismo me gusta más este. Y eso me costó como 18 euros. Es que es una locura. O sea, para quien no conozca estas sombras, cuestan 3 euros. En esta línea que es la Turbo Magic, hay como 34 sombras. Y solo me echo con 10 porque son los tonos que me parecen más especiales que no tengo en otros productos. Pero en serio, es que es para hacerse con todas. La calidad es inmejorable. Habrá otras sombras que tengan la misma calidad, pero no mejor. Como delineador voy a utilizar el delineador que me costó un euro de vivo. Lo enseñé en el vídeo que hice con Paloma. Utilizo muchas veces este verano. Para marcar un poco los ojos. Como en los washi tapes tengan muy diferente inclinación, va a ser súper gracioso. Siempre me salen súper diferentes el delineador en un ojo que en otro. Sobre todo el grosor que tiene esta parte. Bueno, a ver, no están tan tan diferentes, pero sí, están diferentes. Lo que pasa, los pelitos de las cejas me tienen un poco mosqueada. Vamos al rostro. Por eso ya he quitado tanto zoom. Y además de las uñas que no le he dicho, también tengo aquí un tatu nuevo que se puede ver. Y este, que como veis están súper brillantes porque tengo la cremita, están curándose todavía. También me los hizo Sarai. Es multidisciplinaria y encantada de la visita que le hice en Madrid. Vamos a por la base. Como base voy a utilizar una nueva. De las típicas muestras que nos traen los pedidos que hacemos, en este caso a Sephora. Es la Luminous Foundation. Cruelty Free. Es vegana, no tiene alcohol. Termatológicamente probada. Pero, ¿qué me prometes? Cobertura media, con luminosidad y acabado natural. La he visto por redes, pero no tanto como otras bases. Así que vamos a ver. No creo que me vaya a enamorar como para comprarme la del tirón. Voy a echarla en un botecito para probarla más veces porque aquí hay mucho producto. Damos de vuelta. He cogido el aclarador de Nis, que juraría que esto ya no se vendía así como tal. Para aplicar la base, como no, voy a utilizar la 104 de White Loa. Brocha también que me ha encantado. Como estoy utilizando un serum que broncea un poco la piel, me queda bien. Pero que tengo la piel de la cara más oscura que la del cuello. Así que voy a utilizar un poquito más. Así que me va a sobrar casi toda la base. Teniendo en cuenta la poquita cantidad que a mí me gusta utilizar, la cobertura quizás no va a ser como en otras personas que utilicen varias capas o les guste modular más la base. Me gusta, la verdad es que se ve bastante luminosa. El primer de abajo tampoco es que sea matificante ni nada. Es muy ligera en la piel. Es que no noto prácticamente nada, pero sí que unifica un poco el tono y deja la piel bastante, bastante bonita. Ya digo que no creo que me la fuese a comprar ahora mismo porque tengo muchas, muchas bases. Pero si tuviese la necesidad sí que sería una quizás que probaría en su tamaño normal. He recogido ya la base y yo creo que con lo que me ha sobrado aquí podría haberme maquillado. Lo que puedo hacer para ciencia es utilizar la esponja y dar una segunda capita, cosa que no suelo hacer mucho. Me da una pena ver ahora la esponja así que flipas. Pero bueno, así aprovechamos también toda la base. De verdad, estas esponjas que también son de Wailoa, como se puede ver... ¡Wailoa! Wailoa, como se puede apreciar por el color, me parecen de una densidad perfecta. Como corrector, por una parte voy a utilizar el de XX Revolution, que es uno de los que tengo. A lo mejor me quedarían demasiado claros para la base que he utilizado, pero bueno. Y por otra parte tengo aquí un corrector iluminador también muestrecilla. Como veis quiero gastarlo todo. Obviamente en mi caso sería el medio yellow, que es el más clarito. Vamos a utilizar primero el corrector. También para ello utilizo la paleta. Sí, exageradamente clarito. Utilizo mi pincel favorito para esta función, que es de Maiko, el 1003. No creo que necesitase yo mucha luminosidad. No me había dado cuenta yo lo que broncea el serum que estoy utilizando, porque este corrector es de mi tono de piel. O sea, no lo utilizo normalmente como iluminador como tal. Y no me ha dado prácticamente el sol en verano. Así que una pasada el serum. Pues tampoco me noto tanto diferente. O sea, sí hay algo de diferencia, pero con mi cuerpo pues no. Voy a utilizar el lado que estaba manchado de la esponja para que se fundan los dos colores un poquillo más. Vamos a utilizar el medium yellow. Trae ese producto, que es poquito, pero bueno. Yo no utilizo mucha cantidad de estos productos, así que no me parece que estén mal. Vas a tener reflejo. Creo que me voy a dar directamente con la esponja. Este tipo de productos son muy tradicioneros. Pues que a mí lo de Conceal, o sea, no es que tenga partículas de glitter, pero sí que ilumina en cuanto a que tiene ese reflejo mayor que tendría que aportar un corrector como tal para corregir. Entonces no me gusta utilizar este producto donde quiero corregir. Hoy voy a darlo todo. Entonces voy a utilizar productos en crema y productos en polvo porque me apetece. Vamos a empezar con el bronceador. Uno de los productos que no paré de utilizar en 2020, pero lo dejé un poco abandonado, la verdad, porque se me pasaron las ganas de tanto producto en crema. Huele súper bien. Mi problema es que suelo utilizar el culito de la esponja y aquí no me gusta que esté plana. Entonces voy a utilizar quizá un poco esta zona, ¿vale? Tienen partículas y yo la aprecio en la piel, la verdad, pero no me molestan demasiado cuando tengo ganas de un look de maquillaje que sea, pues no sé, luminoso, natural. Pero sí que tiene las partículas, no es mate y yo las veo. Pero queda bastante, bastante natural. Me gusta. Como iluminador, obviamente no podía faltar el iluminador Away We Glow de NYX en el tono Clistar Clear también, porque todos le ponen el mismo nombre. Utilizo también la paleta para depositar un poco del gloss y coger con el pincel. No tengo ahora mismo otro iluminador cruelty free que sea así tan clarito y que me guste tanto. Y de hecho por eso está tan gastado ese. Sí tengo uno, pero no es de marca cruelty free, así que prefiero no enseñarlo en el canal porque a día de hoy no me lo compraría. Repaso de nuevo con la esponja por otra de las zonas en las que esté un poco más limpita para fundirlo todo, terminarlo de difuminar, coger exceso y demás. Y como colorete voy a utilizar de Revolution Pro el tono Harmony, de los que son en crema con gloss también. Igualmente lo deposito en la paleta. Utilizo una brocha típica que en cualquier marca te dirían que es para base de maquillaje, que es poco planita, compacta, de fibra sintética para trabajar mejor con el producto en crema. Como este producto no es súper pigmentado, pues se trabaja muy bien. Y la verdad es que el resultado es muy bonito. De nuevo paso la esponja y ahora vamos a sellar todo con productos en polvo. Para empezar, no sé si estoy enzacada... Para empezar la ojera la voy a sellar con los polvos Laila Vendor Luz Letting Satin Powder de Revolution. Me sorprende mucho que no me ha creado absolutamente nada de pliegues esta combinación de productos para la ojera. Lo bueno de este producto que me encanta es que no me oscurece nada la ojera al ser tan claro. El corrector sigue mal, pero el tono es muy claro para el bronceado que tengo ahora mismo. Eso sí lo digo. Para salir a la calle me pondría un corrector más oscurito, pero bueno, no pasa nada para grabar. Para el resto del rostro voy a sellar con un producto que es un poco más matificante. Son los polvos Close Up en el tono Laila de NABLA. Voy a utilizar la brocha que estoy utilizando siempre para esto. No he dicho cuál he utilizado, también es de Polier, la referencia es 0411, la que siempre utilizo para esa función. Y la brocha de colorete de Real Technique es la que utilizo para los polvos desde hace bastante tiempo. Si necesitase matificar a tope utilizaría la de Polier porque tiene más concentración, es más compacta. No se ve totalmente matificada, pero sí muchísimo más que antes. Se ha ido bastante en lo de la piel. Ya sobre todo lo que queda iluminado en la zona en la que he puesto el iluminador. Como producto para la zona mejillil. Para el bronzador voy a utilizar de Revolution los Bronze Reloaded en el tono Take a Vacation. Estos bronceadores es súper curioso porque estuvieron muy rebajados. No sé si fue en Beauty Bay y en Drun y algo así. No sé por qué razón, pero súper 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 rebajado o en Primor. La brocha que voy a utilizar es de Maiko, pero ya se le ha borrado completamente el nombre de rostro y tiene la pinzita Aida. Es la que utilizo siempre para bronceador, por eso está tan marrón. Porque el bronceador de NYX es súper potente y cada vez que lo utilizo ya la brocha se queda con el producto a full. Este bronceador te permite marcar las facciones, broncear el rostro y demás, pero no es excesivamente pigmentado. Y sobre todo como tiene las franjas doradas que tiene algo de reflejo satinado, sigue manteniendo un aspecto natural. Ni súper mate, ni excesivamente luminoso. No sé, me gusta bastante el producto. Como iluminador voy a utilizar el de Catrice, que estoy obsesionada todo este verano en lo estado. El número 10 Ultimate Platinum Glaze. Quiero cogerme el rosa, no sé cuántas veces voy a decir, pero no encuentro la ocasión. Es muy bonito. Tengo alguno más potente, pero más incómodo de utilizar porque es más frágil. Este tiene una textura idónea, perfecta y un acabado precioso. Y como colorete también de Catrice, porque quería mantener ese tono neutro, ni muy cálido, ni muy frío en el colorete. Y los otros tonos que tengo son de marcas. Volvemos a que te están en animales, entonces no me apetecía utilizarla porque no me los compraría hoy. El tono Nude Peach 020 de Catrice, que pone el mismo mensajito que tengo yo tatuado. De todas formas, este es un tono que tampoco es que sea muy rosa, ni muy 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 naranja, pero yo quería algo más neutro para el maquillaje de hoy. Este colorete sí que es mate, no aporta nada de luminosidad. Como tenemos suficiente brillo en los ojos, tampoco pasa nada. Y vuelve a ser un producto que no tiene exceso de pigmentación, o sea, le he dado bien con la brocha. Que esta brocha es de Maiko y es la 1005. Es posible que la otra entonces fuese la 1004 o la 1003. Nos quedan ya pocas cosas, amigas y amigos. Para terminar la parte de los ojos superior, más o menos, voy a iluminar el lagrimal. Que para ello, como siempre, utilizo el Jumbo Milk de NYX. Que ya no se le ve la marca. Lo difumino un poquito y de normal para iluminar el lagrimal siempre utilizo este pincel, que también es de Paulyer. La referencia 0.4.112. Pero voy a utilizar hoy otro para aplicar el polvo que utilizo para sellar. Porque no quiero que se manche ese que utilizo a diario con un reflejo morado. Y es que voy a utilizar de la paleta XX Revolution Amatiste. Ay, que me pican ahora mismo los ojos. El tono de aquí de la esquina, que como puedes ver, no sé si se apreciará bien en cámara. Tiene un reflejo morado, ¿vale? De los tonos claritos. Adoro esta paleta. Con el pincel 111 de Wailoa voy a utilizar la sombra y la voy a aplicar en el lagrimal. Le va perfecto. ¡Buah! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Voy a empezar con las pestañas para ir intercalando mientras que se van asentando un poco las capas con las cejas. Trato pensado. Que es la estrategia que yo suelo utilizar cuando me maquillo así con prisa. Voy a utilizar la prebase de máscara de pestañas de Essence. Por cierto, el rizado que estoy utilizando empieza a dejarme las pestañas un poco tiesas. En plan pum, pum. Si utilizas algún rizado que te guste mucho, 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 por favor, me lo puedes recomendar. Me da igual el precio porque si es bueno, por el final es un producto que utilizo cada vez que me maquillo y lo voy a amortizar. Gracias. Mientras que se asienta, para las cejas voy a utilizar el lápiz de Focaluse que lo compré en Aliexpress porque me lo recomendó Paloma. Es de una mina extra enana, súper chica. Y el coraje que me da con estos productos es que suelen traer muy poca cantidad. Como yo lo que busco es rellenar de forma uniforme, porque ya tengo bastante pelitos, no me hace falta simular pelitos ni nada así. Este tipo de productos no me suelen convencer. Para una ceja en la que quieras pintar pelitos, que necesite ser bastante precisa, dibujar muy bien la silueta, pues sí que viene mejor que los lápices al uso o los lápices que son más gordos. Pero para mis cejas no creo que sea necesario y no me termina de convencer. No es que esté mal, ¿vale? Me gusta, pero prefiero otro tipo de lápices. No me termina de pintar las cejas, pero antes de que se me siga secando más la máscara, voy a utilizar la Skinny Máscara de Wet n' Wild como primera capa para definir las pestañas. Y como última capa en las pestañas voy a utilizar la I Love String Crazy Volume de Essence. Creo que se puede apreciar la diferencia entre una pestaña y otra, ¿no? Esta máscara está bastante bien, me ha gustado bastante. Sí que es verdad que se me quedaba un poco apegotonada, entonces utilizo un gupillón cualquiera y la separo un poquito. Vale, y para finalizar este maquillaje en los ojos falta algo esencial para un maquillaje de hada. Y son perlitas, así que voy a colocar unas cuantas. Hacen muchísimo que no utilizo las perlitas, pero el otro día publicaron una foto en el perfil de Interesteral, porque ya se van a publicar la compra de entradas y demás. Y justo la foto primera que publicaron para volver con septiembre fue de mi geto. Y llevaba perlitas el día que fui al festival hace ya años. Fue como, las tengo que retomar. Y entonces pues voy a utilizar en el medio y aquí. Me las voy a preparar. Lo que me gusta de este set, que no me acuerdo dónde lo compré, la verdad, es que tienes muchísimos colores. Y al final he descubierto que son las que más utilizo, de estas colores chiquititos y ya está. No tanto de forma o de distinto tamaño. Para pegarla se me gastó hace tiempo el pegamento de pestañas que tenía, así que me compré el de Duo de pincel que me parece más cómodo. Juraría que este se pone de color cuando se seca, así que nada, voy a esperar un poquito. Sin mirar mucho para abajo, pues estoy mirando para abajo. Y las voy a colocar. Estas son muy claritas, no se ven mucho la verdad, pero en el final del ojo sí que voy a utilizar unas que se ven un poquito más. Obviamente la pinza que he utilizado tenía que ser morado, porque hoy todo tiene que ir en el mismo rango de color. Pues ahí estarían, esas se ven un montón más. Se podrían utilizar ambas aquí abajo, pero bueno, me parece que así, pues como que es un poco más distinto, ¿no? Me encantan las pelitas, de verdad. Bueno, y ya para los lápios, para finalizar, que el vídeo se ha tenido que quedar larguísimo, seguro, voy a utilizar un producto que seguramente no será el que más pegue. Yo, para salir con este... ¡Uh! Señora, que no me decéis nada. Me voy a sellar las cejas. Para esto voy a utilizar el producto que más me gusta, aunque hacía mucho tiempo que no utilizaba este producto y este bote no me parece tan fijante como era hace años. Pero bueno, es el fijador de cejas de Kiko y en su momento ninguno como este. Pero bueno, ahora mismo no me convence tanto. El caso, para los labios. Para salir, lo que iba diciendo, yo utilizaría un tono nude para dejar que el foco del maquillaje fuese en los ojos, porque aunque no es un color muy oscuro o muy potente, sí que me parece que tiene un brillo espectacular y quiero que la gente me mire a los ojos. Pero tengo muchas ganas de probar el producto que voy a probar. Así que nada, pues va a ser un maquillaje mucho más cañero. El producto en cuestión es un labial de NYX, de la marca NYX, de la línea Suede, y es el tono Cherry Skies. No me lo he comprado yo, sino que cuando fui... ¡Coño! Cuando fui a visitar a Sarai, por lo visto, yo no me acordaba o no lo sabía, siempre que vas a hacerte cositas con ellas, pues tiene un detalle en forma de regalito, ya que por esa faceta de influencer le regalan productos y demás y ella pues no lo usa absolutamente todo. Me pareció un detallazo. Tengo más cosas que quiero probar en otros vídeos y demás. Me la he guardado especialmente para probarla en directo. Y hoy pues me ha apetecido mucho probar este labial. Esto sí que es otoñal. Da la bienvenida al otoño. Así que pues podríamos decir que es una transición, un maquillaje de transición del verano al otoño. No sé si irá muy bien. Aquí parece idéntico. Ahora, cuando me lo ponga, pues no lo sé. Es que ni lo he socheado. Está sin estrena y es tan bello. En fin. No he dicho nada del lápiz. El lápiz es de Deli Plus, si no recuerdo mal. Pues no lo pone, pero juraría que era de Deli Plus. Y es en el tono 01 vino. No tiene mucho más. Anda, soy monger. No me he hecho el después de los labios. Yo es que no noto que me los engrose demasiado, de verdad. Bueno, pues aunque tenga el labio así puesto, ¿soy un desastre? Podemos decir que sí. Bueno, pues no puedo hacer ya la toma del antes y el después, pero bueno, podrás ver un poquillo. Voy a poner aquí el antes, cómo está el labio ahora. Aunque esté pintado. Yo, de verdad, es que no lo noto. Pero con este ni con ninguno. Es que no noto una diferencia brutal. A lo mejor si la hay. Y como yo me voy viendo poco a poco, como me voy maquillando, pues no lo noto. No lo sé. No sé. ¿Vosotros qué pensáis? Pero bueno, estoy súper convencida de que el problema soy yo. Digo entre comillas porque no es un problema. Porque a mucha gente le encanta este producto, hay gente que se lo está comprando a full y mucha gente dice que sí que nota la diferencia. Entonces, pues, pues, debo de ser yo. Y vamos con el labial en cuestión. A ver qué tal. Creo que he probado otro labial de esta gama. Madrid, me suena que me lo regalase Andrea, pero claro, es que este año no he utilizado muchos labiales, la verdad, porque con la mascarilla y eso me da mucha pereza. Pero vamos a probarlo. Pensaba que iba a ser muchísimo más seco. Estamos ante un diva. Tiene un olor como a miel. Me recuerda muchísimo a un balsamo labial que yo tenía hace años de miel. Lo que sí digo es que la barra está como un poquito suelta y como que se mueve. No me da seguridad. ¿Qué mal me pinto los labios? Yo digo sí. O sea, puede ser más bonito. Creo que se parece muchísimo al diva. A lo mejor el diva es un poco más oscuro, es que hace mucho que no me lo pongo. Y teniendo en cuenta que este es muchísimo más barato, el diva me parece que era más seco y que más testa. Por tanto, no compraría ahora el diva ni lo recomendaría. Esto es muy interesante. Es que me gustan mucho estos tonos. Me ha gustado un montón. No he cogido fijador. ¿Estoy crazy o qué me pasa? ¿Dónde está? Hostia, está en la otra puta punta de... Como fijador voy a utilizar uno que hice referencia en el último vídeo de productos terminados que es el de Morphe, pero de melocotoncito. Mmm, que bien huele. Vamos, con el ventilador que tengo ahí esto se va a secar en nada. Lo bueno de este producto es que no dejas prácticamente partículas y no te tienes que pasar después la esponja. Uy, pues sí. Ahí ha dejado producto. Pues me gusta mucho cómo ha resultado el maquillaje y me iba a mirar aquí y a quitar el espejo. Soy monger. Quería yo grabar o hacer algo con estas uñas antes de que se me quitasen. Ya tienen dos semanas. Es que ya se me nota el crecimiento de la uña. Y, por favor, es que una de las cosas que más me gusta es la forma de la uña que me ha dado Sarai en forma de almendrita. Me parece que es preciosa. Jamás podría hacer yo estas flores a mano alzada. Me parece impresionante. Me encanta. Fue un poco la idea el rollo del tattoo de hacer un delineado de colores. Pues aquí transición de colores, ¿no? Y en la otra mano pues otros colores distintos. Y en el maquillaje me ha gustado un montón. La sombra de verdad es que la recomiendo mil. Hay muchos productos de aquí que recomiendo pero diría que lo más es la sombra. Me fascina la sombra de Constance Carroll y el labial me ha gustado también un montón y además para el otoño pues viene que ni pentado. La verdad para la mascarilla no tanto. Es que yo no sé en qué ocasiones me voy a volver a poner labial porque si salgo a tomar algo voy a comer y por tanto no quiero el labial y además me pongo mascarilla a no ser que esté comiendo y si estoy en casa viene gente a casa normalmente también tengo la mascarilla salvo que esté comiendo. Entonces que en mi mundo ahora mismo labiales no entran y me da muchísima pena porque esto es precioso. la única forma de ponérmelo es para cuando estoy trabajando porque me llevo todo el día sola en casa nada pues este sería el resultado del maquillaje. Dime qué productos te han gustado más cuáles has probado cuáles no cuáles tienes ganas me voy a poner ahora a grabar un vídeo de decluttering que he hecho una revisión por los cajones y voy a sacar algunas cosillas de la colección. Nos vemos la próxima semana que va a ser muy buena semana que tengas buen comienzo de año escolar y nos vemos en el próximo vídeo el próximo domingo. Hasta entonces un besote enorme. Muchas gracias por todo. Bueno dale likecito al vídeo si te ha gustado el comentario que ya te he dicho que me dejes suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos y nada sígueme por Instagram hoy siempre tengo un bulto tío no lo has hecho